En aquel penoso lugar le había tocado vivir a Berta, en esos territorios parcialmente civilizados. Las autopistas pasaban a unos cuantos kilómetros, los BMW, Audi, Porsche y Mercedes las cruzaban a toda velocidad desde la Ciudad de México hacia Valle de Bravo, donde un hermoso lago espera a la gente bien, los nuevos criollos, con más dinero que tiempo para gastarlo, que iban a relajarse del estrés provocado por el trabajo de la semana. Lo que pasaba a pocos metros del camino no iba con ellos, si no lo veían no existía, y ya la vida era muy pesada como para amargársela viendo lo que pasaba en la otra cara del país. Lo mejor era moverse de su burbuja en Santa Fe a la burbuja de su casa de descanso, era fantástico vivir en el México rico, el que se trata de tú a tú con el primer mundo. Hola soy Iris y bienvenidos a mi canal, el día de hoy les voy a hablar de un libro que pues tiene un significado un poco especial para mí y es que el ejemplar me lo dio Océano para que yo lo leyera y pudiera hacerle una entrevista al autor, una entrevista que ya hice y que van a poder ver próximamente, será el siguiente video. Y eso la verdad es que para mí fue como un compromiso de hacer un buen análisis para sacar una buena entrevista porque siendo totalmente honesta con ustedes, soy muy mala entrevistando, siempre fue mi punto flaco en la universidad. Entonces pues para mí significó una gran oportunidad y un gran reto por esa razón. El libro del que les voy a hablar es 1153 de Francisco J. Cortina, que no es precisamente una novela sino que son tres relatos. Como ya dije el libro se compone de tres relatos en donde digamos que la acción la desata un hecho violento y nuestros protagonistas tienen que enfrentarse a las consecuencias de ello. Dos de estos relatos se desarrollan a la par que esté hecho y el tercero pues desata cosas que nuestro personaje tiene que vivir y enfrentar a lo largo de cierto periodo de tiempo. Dos de los relatos transcurren en México, uno en el Estado de México y otro en Monterrey y el tercero se va a Francia, se va al aeropuerto Charles de Gaulle y nos da una visión de los atentados yihadistas. Vamos por partes, el relato uno precisamente es de un abogado que tiene que viajar a Barcelona para pues un asunto del trabajo. Las cosas se complican, en ese momento yo pensaba que estaba ante el hombre con peor suerte del mundo y se ve involucrado en un atentado yihadista en el aeropuerto Charles de Gaulle en Francia cuando tiene que hacer una conexión. La descripción del atentado, de lo que provoca esos primeros momentos, incluso la previa a mí me parecieron muy buenos, pero ¿qué pasa? Que yo sentí que de pronto todo se volvía como muy tirado de los cabellos. Tenía que hacer como un ejercicio de imaginación para justificar ciertas cosas y aún así estaba bien, pasaba, no había tanto problema porque estaba bien desarrollada las circunstancias y todo, pero hay un momento en el que nuestro protagonista hace algo, algo que yo no les puedo decir y para mí ahí sí dejó de importarme su destino. Me pareció un imbécil, de por sí hay ciertos momentos aparte de eso donde me pareció un poco creepy, pero en ese momento en específico me pareció un imbécil por no decir otra palabra, que eso sería un spoiler y ahí dejó de importarme su destino, dejó de importarme si le metían un tiro o no y ya como que no lo disfruté tanto por ese protagonista. En cambio el segundo relato a mí me gustó muchísimo, el segundo relato habla sobre una mujer en un pueblo del Estado de México, un pueblo pobre, 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 donde pues los matrimonios entre adolescentes son muy comunes porque déjenme decirles que en los pueblos que las chicas se casen en la secundaria o cosas así, no es raro por una cuestión de, bueno a veces hay maltrato en las casas y huyen de ese maltrato y la solución más fácil que se les ocurre es formar su propia familia, pero en otro caso no hay oportunidades y en otro caso pues es lo que se espera de ellas, si lo sabré yo que vivo en un pueblo y de pronto te enteras que fulanita de 13 años ya se casó o cosas así, entonces si logra describir esos pueblos tan cerrados, pobres y tradicionales en donde que una mujer sufra violencia dentro de su matrimonio es muy común y ningún vecino le interesa porque pues algo habrá hecho o es la cruz que le tocó cargar o cosas así y Berta aguanta porque es algo a lo que está acostumbrada y a su espíritu digamos le ha sido quebrado, pero ocurre algo y Berta huye de ese poblado y tiene que pues sobrevivir con sus fantasmas y la manera en la que Berta va evolucionando porque si hay una evolución paulatina de eso, ante ciertas circunstancias, cierto apoyo que va ganando, va cambiando de manera paulatina y muy natural y me gustó, no es nada forzado la evolución que va teniendo al mismo tiempo que hay un peligro latente que nosotros como lectores sabemos y nos preocupamos por Berta y Berta pues no sabe pero sus propios demonios la acosan, me parece un muy buen relato tal vez porque aquí solo una teoría mía, en el otro quiso ser muy ambicioso y de pronto tal vez perdió el control, no lo sé, esa es como la impresión que a mí me da y en este al ser más cotidiano, más natural, más tristemente cotidiano sería la palabra exacta, lo manejó mucho mejor, para mí es el mejor relato del libro y me gustó muchísimo la evolución que tuvo Berta y luego nos vamos al tercer relato que ocurre en un restaurante de Monterrey donde está cenando nuestro protagonista con sus jefes, bueno comiendo y de pronto un asalto, armas, amenazas y los comensales se quedan encerrados en ese restaurante, no les puedo decir más detalles para no no espoilearles pero el autor maneja muy bien la atención, bueno igual y también jugó como a su favor conmigo que aunque a ustedes les pueda parecer como raro o así exagerado, al hermano de mi mejor amiga le pasó algo muy similar en un estado del norte con un arco involucrado, entonces como que yo ya entré más rápido en el mood del libro porque yo ya tenía una referencia cercana de una situación parecida, entonces para mí fue muy fácil entrar en la historia y el autor te mantiene en tensión porque no sabes exactamente qué va a ocurrir, hay un enfrentamiento por así decirlo entre nuestro protagonista y el delincuente y así nos tiene a lo largo de varias páginas, hay otra historia sucediendo de manera secundaria que también tiene protagonismo en el relato lo cual a mi parecer le da cierto equilibrio para que no sea aburrido ver siempre el mismo diálogo, la misma situación avanzando, eso le da un poco de equilibrio pero el protagonismo está centrado en otra parte y si logra mantener la tensión, de hecho le comenté al autor que para mí este relato tenía un aire medio cinematográfico, no me sorprendería que en algún momento terminara convertida en una película del cine mexicano porque no está mal, podría desarrollarse muy bien, el autor mantiene la atención a lo largo de las páginas y no podría ser tan difícil convertirlo en una película. Ay, lo digo yo, verdad que no soy guionista, pero bueno, el punto es que hay una base y una buena estructura para eso. Uno de los sellos de este autor es que la violencia o un hecho violento desata algo, eso no significa que el autor se recree en la violencia y que esté como narrado todo desgarradoramente para, ya sabes, desatarte una emoción en ti, no, pero si provoca algo que la hace que no sea como tan sin sentido, sino que tenga un fin y eso es lo que a mí sí me agrada. El autor es un abogado pero no convirtió esto en un thriller legal a lo John Grisham, sino un thriller urbano. Los abogados sí tienen un papel en esta historia pero no los vemos como tal ejerciéndose, no vemos un juicio o algo así, sino que es un detalle. En un caso sí que sea un abogado mueve cosas pero de manera secundaria, no lo vemos como tal. Ocurre pero no es algo en lo que transcurra toda la historia. Eso para mí está bien, así que no tienen que preocuparse por encontrarse con un thriller legal por eso, no, nada que ver, es un thriller en el que sí te mantiene en tensión, logra un buen manejo del ritmo, logra crear buenos personajes por mucho que sienta que el primero creó un estúpido y algo un poco creepy. Pero la verdad es que es un libro que sí me gustó, sí me mantuvo en tensión, que a final de cuentas creo que es la finalidad de un thriller. Como les decía, hice una entrevista al autor, entonces pues ya será el próximo video que se publique y lo va a estar enlazado aquí. Pero como la entrevista también la hice con Violet de la página Collision, ella ya la publicó y se las voy a dejar en la cajita de información por si quieren ir a echarle un ojo. Nos vemos en el próximo video que será la entrevista y nos vemos próximamente. ¡Adiós!